Dí por qué me niegas tu mirada Dí por qué no me quieres hablar Dí por qué tus ojos y tus labios No quieren decir lo que siente tu alma y tratas de ocultar Dí por qué tus ojos y tus labios No quieren decir lo que siente tu alma y tratas de ocultar Dime amor que tienes en tu pecho Que te impide a darme tu querer Oh, se aumenta la duda de un despecho Ten clemencia y ya no me hagas padecer Oh, se aumenta la duda de un despecho Ten clemencia y ya no me hagas padecer Ven a darme de nuevo tu cariño Ven a alegrar mi vida con tu amor Si me amaste, no mires el pasado Y hazlo revivir este amor feliz que hubo entre los dos Si me amaste, no mires el pasado Y hazlo revivir este amor feliz que hubo entre los dos Y hazlo revivir este amor feliz que hubo entre los dos Y hazlo revivir este amor feliz que hubo entre los dos Y hazlo revivir este amor feliz que hubo entre los dos ¡Esta es la verdad! Gracias.